Ministerio del Interior y Osamentas, son dos cursos que vienen preparándose por más de 5 meses y el día de mañana, luego de haber cumplido todo su periodo de formación, los vamos a proceder a graduar para inmediatamente ponerlos a servicio de la comunidad. 23 canes que se van a graduar, estos canes fueron adquiridos en Holanda gracias al apoyo del Ministerio del Interior, igualmente el primer curso de canes de restos humanos, son 9 canes que vamos a graduar, igual fueron adquiridos en Holanda por parte del Ministerio del Interior, son canes la mayoría de raza Pastor Maniloa, que es una raza ideal para este tipo de trabajo, pero también hay otras razas como Golden Retriever y Pastores Alemanes, que también nos ayudan mucho en este tipo de trabajo. Son canes que van a trabajar en áreas bastante complicadas, donde tenemos que tener un control permanente, que son los puertos, aeropuertos y los pasos fronterizos. Necesitamos perros que sean hiperactivos, perros que tengan los impulsos principales, que es caza, presa, recompensa y entrenabilidad, en donde se pueda fijar que el perro tenga el impulso de caza sobre una pelota, sobre un pedazo de toalla, sobre un objeto o un juguete, el cual simula que es una presa. La Asociación de Lores, nosotros utilizamos varias cajas, las cajas Hallon, que nosotros tenemos aquí en nuestra unidad, que son creadas en esta unidad, es una caja que es patentada aquí en el Centro Regional de Estramiento Canino, en donde se pone la muestra, donde se pone la muestra de la sustancia, que son pseudos, son sustancias que tienen la misma forma, el mismo color, el mismo olor, el mismo aroma, pero no son tóxicas por si el can llegara a ingerir este tipo de sustancia, entonces no es tóxica. Si simulamos que escondemos en esta caja, entonces el perro obviamente por su necesidad de buscar su presa, empieza a utilizar su olfato y su hocico. El perro lo que está buscando es su pelota, pero está asociando a la pelota con el olor. Entonces posterior a esto se va cambiando o se va aumentando varias cajas, se va poniendo un sinnúmero de cajas, en donde ya se va variando la sustancia, en donde se le va a poner en la primera, después que el perro sigue avanzando se le cambia a la segunda, dejando la primera en blanco que nosotros le decimos, o neutra, y seguimos cambiando hasta llegar a las cuatro cajas, en donde el perro ya va a tener netamente asociado el olor y nos va a dar una indicación. La indicación que va a tener es el perro va a sentarse o va a acostarse, esa es una señal pasiva que nosotros conocemos. O a su vez hay perros que son proactivos, que significa que raspan, rascan, muerden, o tratan de sacar con intensidad el juguete. Nuestros perros no los drogamos, ni los inyectamos, ni les damos a probar, ni que huelan directamente la sustancia, ni nada. Lo que nosotros hacemos es asociación de olores con un juguete nada más. En el proceso de asociación de olores solamente utilizamos cajas. En la asociación de olores, en este caso de perros de restos, utilizamos lo que es restos cadavéricos, restos óseos y hemoglobina o sangre. Entonces son las tres sustancias que nosotros hemos utilizado para asociar a nuestros carnes para lo que es detección de personas, de restos cadavéricos, de restos óseos y de sangre.